Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas nuevamente y estar con ustedes en este nuevo video. Como ya lo pudieron notar, estoy nuevamente en una colaboración con Shein, esta tienda en línea en donde ustedes pueden encontrar muchas opciones para su hogar, decoración, organización y también moda. Ahorita Shein tiene muchos descuentos y promociones por la llegada de verano, así que ustedes pueden tener hasta un 15% de descuento adicional a sus compras utilizando el código que yo les voy a dejar por aquí. Ese código lo pueden utilizar al momento de pagar y obtener un descuento extra del 15%. También les voy a compartir el código de búsqueda personalizado, también les va a estar apareciendo por aquí. Y ese código ustedes lo ponen en el buscador de la aplicación y los va a llevar directamente a todos los descuentos que hay ahorita por la llegada de verano. Así que bueno, pues en este video les voy a mostrar 6 artículos que yo pedí en Shein, van a ser 4 prendas de vestir y 2 artículos de hogar. Espero que les guste mucho y durante el video les voy a describir pues mi percepción sobre estos productos. También quiero recordarles que pueden compartir mi código de descuento a sus familiares, a sus conocidos, a su mamá, a todas las personas que ustedes conozcan que les guste comprar en esta aplicación de Shein. Y lo primero que les voy a mostrar va a ser este vestido que yo traigo puesto en este momento. Ahorita me voy a parar para que lo puedan ver bien y en el video pues les voy a dejar en la descripción les voy a dejar todos los enlaces directos para que puedan encontrar lo que yo les voy a mostrar. Los puedan encontrar directamente en la aplicación y bueno, vamos a comenzar. La primera prenda que les muestro es este vestido con un estilo como campirano, las mangas son aglobaditas, el color es un rosita pastel en cuadritos blancos y rosas. Este vestido es muy fresco, la tela de verdad es muy fresca, si se arruga un poquito pero la parte del pecho y la espalda es de resorte así que puede quedar muy bien o ajustar muy bien inclusive a una talla más. Yo lo pedí en talla chica pero yo creo que para talla mediana también quedaría esta talla porque como les digo estira la parte de arriba. Este vestido lo pueden utilizar con tenis o con algunas sandalias. Ahora este vestido que les muestro es muy parecido al primero pero este vestido no es para mí, es para mi hija, lo pedí para ella. Tiene este listoncito en la parte del medio del pecho para poderse hacer un moñito. El estilo de este vestido es como muy romántico y muy femenino. A mi hija también le gusta la ropa pues así en estos colores. Tiene unas pequeñas florecitas en color rosa y la parte del pecho también estira. A mí me quedó un poquito apretadito porque pues obviamente lo pedí en una talla más pequeña porque pues va a ser para mi hija. Como ella no estaba, ella estaba en la escuela cuando yo grabé este video pues por eso me lo puse solo para mostrarles cómo se ve este vestido. Se puede utilizar también con tenis, con unas sandalias y está muy lindo la verdad. Aunque sí les recomendaría ponerse un fondo para evitar transparencias. Pero para este verano la verdad es que sí está muy fresco este vestido. Y además que está disponible en diferentes colores. Miren la belleza de este suéter que le pedí a mi hija también. Tiene estos detalles que los botones son en forma de corazón. El material se siente bien suavecito y es como de estambre. El color es un color beige y tiene las orillitas rosas. Miren el detalle de aquí de las mangas. El material se siente de muy buena calidad. Y bueno, para ser para mi hija que es una jovencita, lo puede combinar con algunos vestidos o algún pantalón. Es una prenda muy tierna, muy bonita. Como les digo, para las jovencitas de verdad que está súper lindo. Esta última prenda es otro vestido que yo pedí para mí también en un corte o en un modelo como Campirano. Es en color azul con un estampado de flores color rosa. Y miren, si ustedes creen que el vestido es muy sencillo, pueden agregar un cinturón que combine con los zapatos. Yo traía estas sandalias en color como doradito y agregue este cinturón también en color dorado. Creo que agregar un cinturón al vestido siempre va a hacer que se vea mejor. Este vestido, la tela es delgadita, pero siento que va muy acorde para estos días muy calurosos. Se puede utilizar inclusive hasta para andar aquí en casa porque la tela es muy livianita. Y se puede combinar con diferentes zapatos, con unas sandalias, con unas plataformas. Inclusive también con tenis, a lo mejor para algún paseíto o alguna salidita. Ahora les voy a mostrar los dos artículos de hogar que estuve pidiendo. Y es este set de tres piezas o de tres contenedores metálicos que son para el área de café. Hace mucho que yo quería unos contenedores de este tipo, de este estilo así metálicos. Porque siento que, no sé, son muy bonitos. Siento que tienen un estilo vintage. Vean, el material es muy bonito. El botecito tiene la tapa de bambú y tiene también ese botoncito para poder retirar la tapa. Los contenedores ya vienen rotulados. Uno es para café, el otro es para azúcar y otro es para té. Así que estos contenedores los voy a estar utilizando en mi cocina. Pero me voy a estar esperando hasta que haga mi decoración de verano para poder utilizarlos. Pero de verdad los recomiendo mucho. Son de muy buena calidad. También de un buen tamaño, un tamaño regular. Y el estilo pues es muy bonito. Siento que tienen, como les digo, esa apariencia como vintage. Y estos tres contenedores me gustó que también llegaron bien protegidos. Tienen esa bolsita como de burbujitas y aparte vienen en su cajita. Así que llegaron en perfecto estado. A pesar de que el material es metálico. Pero llegaron muy bien y están muy bonitos, amigas. La verdad se los recomiendo mucho. Y por último les muestro este mantel que pedí para mi comedor. Es un mantel que tiene este estampado como de florecitas. Pero es muy sutil. El color es como un cafecito muy clarito. Es como entre café y beige. Y en las orillitas tiene estos... No sé cómo decirles. Son como unas barbitas o como pompones. Y ahorita les voy a mostrar un pequeño clip de cómo se va a ver puesto en mi comedor. El mantel es muy grande porque mi mesa de comedor mide 2 metros. Entonces como en la aplicación puedes solicitar el tamaño que tú requieras. De acuerdo al tamaño de tu mesa o de tu comedor. Y este mantel está muy bonito. El material es como de lona. Es como un poquito rígido. Pero por ser nuevo pienso que se siente así la tela. Obviamente es lavable en casa. Y miren lo puse nada más un ratitito. Porque este mantel lo voy a ocupar también hasta que haga mi decoración de verano. Pero quería que ustedes vieran que sí le quedó muy bien a mi mesa de comedor. Pero lo voy a quitar y lo voy a volver a guardar hasta que haga mi decoración. Y bueno pues estos fueron los artículos que estuve pidiendo en la aplicación de Shein. Le agradezco mucho a la marca por haber confiado nuevamente en mí. Amigas me despido de ustedes agradeciéndoles muchísimo que me hayan acompañado en un video más. Recuerden que yo las espero en el próximo video. Y también utilicen el código de descuento que tenemos disponible para ustedes con muchísimo cariño. Y bueno pues regalen un like. Dejen un comentario para saber qué artículo fue su favorito. Y nos vemos en la próxima. Adiós.